¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gigantes! ¡Gracias! ¡Petro! ¡Estamos vivo! Este es el nuevo profesor Haralambidis, otro, a.k.a. Niftis, mi hermano, cariño. Me alegro de ser y un hombre político y me alegro de estar aquí. ¿Cómo se siente que estás aquí en la carnavalo de la carnaval? Me alegro de estar aquí con la presentación que hicimos. Me alegro de ser y un hombre político. Por lo tanto, es muy fuerte la sensación que tienes para tu hermano. Me alegro de estar aquí conmigo, mi hermano. Mi hermano, tu hermano, está muy bien. Aquí tenemos el hermano, el Vasilei Dmitriádi. ¿Puedes un poco de cosas sobre el Vasilei Dmitriádi? Se siente la llave en blanco, como siempre. Blu, Blu, Blu Captain. Blu Captain. Blu, 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 Blu Captain. ¿Y el primer candidato? ¿Eso es así? ¿Eso quieres que sea? No, no quiero que sea. Eso es lo que le pude. Bien. ¡Chao a la mañana! No, no. El Cipro no tiene ni mañana. El Carnaval no tiene ni siquiera. El Carnaval es una buena idea en todos los Cipros y en el Leveso. ¿Cuánto mayor será ahora? ¿Todo mayor? ¿Todo mayor? ¿Todo mayor? ¿Puoso mayor? La Maquina es siempre. ¿Puoso mayor? Estaría la Maquina de el Leveso de los 130 años el Carnaval. Bien, bien. Buen día, grande. Buen día, tu padre. ¡Vamos, mi amor! Estoy amable de una historia. Estaba, la Madeja Moschía, pero no me quedó. ¡Vocín! En esa conferencia, la la Iglesia de los los dos! Bien. ¡Más bien! Un movimiento de jugo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Se ve el deporte camp! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿ para tu ver mi etanra de su ¡Ambna! ¡O papá! ¡Héla, Petro! ¡Petro, héla, pánomu! ¡Mén mu pátisis to sirma! ¡Petro, héla, pánomu! ¡Hala! ¡Petro, milagro! ¡Héla, Petro! ¡Héla, pánomu! ¡Héla, pánomu! ¡Héla, pánomu! ¡Maya, dé más gira! ¡Héla, pánomu! ¡Héla, pánomu! más agapas, Petro es más agapas Petro es más agapas Petro Petro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!